Si te conozco como Tío Sensei, no te preocupes. Muchas gracias, no te preocupes. Y nos fuimos al centro de Lima, específicamente a Girónquilca 376, cercado de Lima, en donde visitamos a Sensei Records, una tienda que no solamente se diversifica por tener vinilos nuevos, sino también vinilos de época y varias joyitas. Pero no solo fuimos a cualquier domingo, sino a un domingo en donde se celebraba la viniliada, característica de Sensei Records. ¿Qué encontramos ahí? César, el fundador de la tienda, nos comenta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Jiménez, de la tienda Sensei Records. Bueno, las viniliadas comenzaron más o menos en el año 2011, y las primeras viniliadas se hacían en mi casa. Invitábamos a todos los integrantes en ese tiempo, pertenecía yo a un grupo, Vinyl Collectors, y los invitaba pues a mi casa y ellos con mucho gusto iban hasta allá en comas, yo vivo en comas. Y bueno, pues interactuábamos por el grupo, yo posteaba algunos discos y ellos más o menos ya sabían que cosas les interesaban y como les agradaban los discos que yo posteaba, bueno, iban y así se generó una comunidad, ¿no? No, 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 no teníamos este local. Yo trabajaba en el otro local de aquella de Quilca, pero era un puesto chiquito, ¿no? Donde no podía mostrar todo lo que tenía, ¿no? Entonces en casa tenía un stock grande de discos. Como no podía pues traer los discos de la casa a la tienda, llevé a todos los clientes a mi casa, pues, ¿no? A toda la comunidad de Viní Collectors. Pero también el conocido Tío Sensei nos comentó cómo fue la primera viniliada que organizó. Bueno, la primera viniliada fue como el horario era de apertura a las 9 y algunos amigos que eran 8 y media así y yo no les podía dejar entrar porque dije, no, le entras a las 9 y justamente me acuerdo Hugo Salazar que venía 9 en punto, ¿no? No sé, creo que él estaba a una cuadra y cuando veía que era un minuto para las 9 creo que se acercaba porque llegaba siempre 9 en punto y bueno, ya se cita y cuando ya venía recién abriamos la puerta. Pero sí, sí, y llegaban, pues, no, se hacían colectivos entre ellos, o sea, la gente decía, yo paso por 2 de mayo, el que quiere esperarme ahí lo llevo en de César y venían en el carro 3, 4 personas, pues, no. Otro detalle que queríamos saber es por qué se llama viniliada. Nos reunimos con mi familia a ver qué nombre le poníamos, pues, no, al evento, hay que crear un nombre, le decíamos, pues, no. Y entonces mi esposa dijo así, mira, si tú haces, si vendes parrilla, tú le pones parrillada, si vendes pollo, pollada. Entonces si vendes vinilo, pones viniliada, pues. Y entonces ella fue la que inventó el término viniliada, que nosotros lo utilizamos de ese entonces, ¿no? Ella es la creadora, sí, es la creadora del término. Agradecemos a la esposa de César. Lo inventó así. Y las viniliadas las venimos haciendo acá desde el 2016. Siempre día domingo, porque día domingo no trabajan las demás tiendas. Y entonces, como ves, yo ocupo ya todos los ambientes y traigo mis exhibidores, todo, y lo hacemos una cosa bonita. Bueno, yo creo que acá hay fácil unos... No hay unos 3.000, ¿no? No, yo creo que hay 5.000 discos, por lo menos, sí. Pero aparte también hay cosas que no se pueden traer, que hay en casa, pero así vamos diversificando la música, ¿no? Pero también me resurgió la duda sobre cuántos vinilos tiene el tío Sensei en su colección. Yo soy, digamos, ya un poco desapegado al coleccionismo. Antes sí me afanaba por tener un disco u otro, pero ahorita ya, a esta edad que tengo 65 años, ya un poco me he desapegado. La colección, colección, como que tengo algunas cositas, pero pequeñas, nomás, no muchas. Pero también le preguntamos por el nombre Sensei Records. También, eso le tengo que agradecer a mi esposa. Ya queríamos poner una marca, pues, ¿no? A la tienda, pues, un nombre, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? De que yo le quería poner el nombre de ella. Discos Yaki o Yaki Sonrisa, algo así, ¿no? Pero para esto, un amigo de esa época que me puso a mí Sensei. La pata este que le decían el Depre, el cual ya lo conocen, creo, por ahí, me puso Sensei. Este es un Sensei, me dice. Exacto, este es un Sensei. Entonces, ellos posteaban los discos en el grupo de Vinico Lectors. Miren lo que he comprado en la tienda del Sensei. Y ahí lo posteaban, ¿no? Oye, este, qué bueno, este, mañana voy a ver el Sensei, decía otro, ¿no? Y así, en la comunidad de Vinico Lectors, ellos me conocían como Sensei. Entonces, cuando íbamos a poner el nombre a la tienda, también discutía qué nombre ponerle. Y mi esposa dijo, ¿cómo te dicen a ti, Sensei? Ponle Sensei Records, me dijo. Y ahí nació el nombre, Sensei Records. Y en la actualidad, ¿quiénes son los que compran más vinilos en Sensei Records? El coleccionismo ahora se ha diversificado y hay muchos jóvenes que compran discos, ¿no? O también sucede que los coleccionistas antiguos vienen con sus hijos y sus hijos ya están coleccionando, ya. Pero los más jóvenes, este, compran discos, por ejemplo, poco modernos, ¿no? Dana del Rey, Taylor Swift, ¿no? Y también un poco de Gijok. La comunidad de los discos ha crecido enormemente, ¿no? Ya no compran solamente las personas mayores, sino muchos jóvenes, ¿no? De 20, 18, 20 compran discos. Con más de 15 años de trayectoria, Sensei Records nos comenta prácticamente cómo es la aventura de vender vinilos. Bueno, yo he empezado a vender vinilos desde el 2007, 2008, cuando vino Iron Maiden, ya vendía vinilos. Porque me acuerdo que tenía un proveedor que él me vendió como 200 vinilos de Iron Maiden. Antes, previa, la venía de Iron Maiden. Y lo vendimos todititos, lo vendimos, ¿no? Entonces, ya en 2008 yo estaba posicionado en venta de vinilos, ya. Pero no funcionaba todavía como Sensei Records la tienda, como te digo. La Sensei Records se siente en el 2015, pusimos el nombre a la tienda, Sensei Records. Yo pienso de que el vinilo ha ido increciendo. Nunca se ha ido, me parece, porque los coleccionistas así, verdaderos, han seguido comprando vinilos y todo, ¿no? Ahora, más bien, ya se ha incrementado, por lo que te he dicho más antes, que los jóvenes también están comprando los vinilos, ¿no? La comunidad está creciendo día a día. Nosotros la hacemos dos veces al año. En nuestro estilo de las viniliadas, cuando se desarrollaba en mi casa, era juntar lo mejor que teníamos la tienda. Incluso yo me preparaba, ¿no? Cuando compraba lotes, importaba, todo eso. Tenía mis proveedores, como ahora lo tengo. Yo separaba a esto de aquí para la viniliada. Esto a la venta, a la tienda. Y así, otro lote, este de aquí lo va a separar. O sea, trataba, perdón, de juntar los discos mejores, lo más bueno, separarlos y vender los otros, ¿no? Entonces, cuando llegaba a la viniliada, soltaba todo eso. Entonces, era un boom, ¿no? Porque la gente llegaba a mi casa al principio, como te cuento, y encontraba, pues, sorpresas, ¿no? Entonces, su vida no era en vano. Ya no encontraba lo que estaba en la tienda, que yo siempre tenía tienda física, ¿no? Sino otras cosas. Es más, creo que ni la tienda física ya no lo llevaba a la casa, sino ofrecía lo que tenía en casa, ¿no? Y entonces, este, nosotros, tras los años, hasta hoy, hemos mantenido ese espíritu, ¿no? Ese espíritu de la vinilera, eso, ¿no? De tener siempre sorpresas, novedades y todo eso para nuestros clientes, ¿no? Siempre se desarrolla en julio y en diciembre, porque yo pienso que de aquí para diciembre me tengo que preparar con otras cosas diferentes a lo que hay ahora, ¿no? Para que así siga eso, como te digo, el espíritu vinilero. ¿Pero qué hace que cada vinilera se torne tan peculiar? Es que ahora estamos haciendo justamente un 2x3 en discos de precios de hasta 30 soles. O sea, estamos dando una oferta de que pagas dos discos, pero te llevas tres. El resto de la tienda, 10%, ¿no? Y eso, pues, ¿no? Y como te reitero, es, bueno, mi esposa que le dio una atención a la gente con ciertos detalles de ella, pues, ¿no? Pero más que un negocio, es un negocio familiar, porque sus hijos también manejan las redes sociales. Sí, sí, de eso se están encargando mis hijos, pues, ¿no? Mi hija Elian, que está aquí presente, se está encargando de eso. Ahora que tiene un poco más de tiempo, que está de vacaciones. Se ha convertido en la imagen de Censé. Sí, yo le agradezco mucho, porque con ella, como que la tienda está ganando, ¿no?, más simpatizantes. Y enhorabuena, pues, ¿no? Y le felicito por su trabajo, que lo hace maravilloso. Sí, él y mi sobrino Neemías. Como que a mí acá, David, que es el titular de la tienda, que a mí mi sobrino, este, también, pues, hace un trabajo magnífico, ¿no? Más que nada, yo he tratado de solamente de tener en el ambiente de acá, de nuestra tienda, un ambiente familiar de atención, ¿no? Y donde todos nos conocemos y hay plena confianza. Si bien fuimos a un evento especial de la Viniliada, un domingo, ¿desde cuándo atiendes Sensei Récord? Ah, nosotros estamos acá ya desde el 2015, estamos acá, Geronquilca 376, cercado de Lima. De lunes a sábado, de 12 a 8 de la noche. Así que ya lo sabes, Sensei Récord te espera con las puertas abiertas. Y si te gustó este video, dale manito arriba. Y si no te gustó, déjame tu comentario en la parte de abajo. Y no te olvides de la próxima Viniliada, el diciembre de este año. Asimismo, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de los vinilos. Asimismo, no dudes en buscarme en TikTok y en Instagram como el tornamesa para que puedas escuchar y ver parte de los vinilos que voy comprando cada semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima.